¿Qué pasa contigo? ¡No te muevas! ¿No ves que te voy a matar? ¡Ya basta, Freezer! ¡Coco! Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Frank. Y yo, Alejandro. Y nosotros somos... ¡Leyenda Z! El día de hoy les traemos noticias. Sí, noticias. Ay, mira, la cerveza Heineken pinche Pedritzola la volví a cagar. ¿La volví a cagar? La volví a cagar, güey. ¿En qué, güey? Buscan el video si no lo han visto. Es de Heineken. ¡Qué rica cerveza! ¿Qué va para mañanear? ¿Está chido? Siguiente toma, que es a los demás, sale... Al fondo, güey. O sea, pero no te vas a asquear del cabrón, entonces. ¿Qué vas a conocer, güey? ¿Qué huevo de cabrón? Yo creo que ese güey debería suicidarse. Sí, yo también. Nos daría un gran favor a la humanidad. Ya vieron nuestro centro de mesa, mirenlo. Sí, sí, sí. Hermoso. Salió, pues, salió... Maravilloso. ...el cuadro. Y... Ya tenemos aquí nuestro mantelito. Correcto, camino. Y el centro de mesa. Es un camino, no un mantel. Un mantelito. Un mantel es esto. Un mantel. Un camino es esto. Camino. Correcto. Centro de mesa. Cada vez tenemos más props. Correcto. Pero bueno, en esta ocasión vamos a hablar de las noticias que viene con la campaña bien culera de... Goku de Namekusei. Correcto. Entonces empecemos de una vez. Eh, pues tenemos las misiones, ¿no? Todas las misiones de Login y... Muchas misiones. Y las... No, no son tantas misiones. Y solamente es... Samina, Dokkan, Dokkan va a ser de evento. Historia. Y... La chingada, güey. Ximsi. Está lo normal, ¿va? Lo típico. Y bueno, tenemos una sale, ¿no? Bien culera también. Sí, nomás hay dos. Dos ventas. Sí. No las compren. La chingada. Sí, no, no las compren. Vamos a ponernos en huelga con Dokkan. Por los precios tan altos. Y por los malos rates que tienen. No es mames. No voy a sacar Sensei otra vez. Pero sí. Hay a veces en Sensei que un... Diez piedras, digámoslo así, para hacer un multisombo, te cuesta 30 pesos. O sea, no se puede, muchachos. Dokkan, no sean así y ayúdenos a ahorrar dinero. Se mamaron, se mamaron. Muy bien, tenemos el Dokkan Festival, donde ya hicimos summons, no nos salió nada. Correcto. A ti te salió el Cell Junior, que está muy feliz, también nos salió un pito. Sí. Y un Vegeta que, beh... Y después salió un video de otro summon, pero eso no lo saben. Luego tenemos el Outburst Pack. Ajá. Que honestamente no lo compren, porque es una estupidez. Correcto. Van a tener 5 tickets para hacer un multisombo de 5 personajes. Correcto. Y ya, no lo hagan, no se lo gasten a la wey. Tenemos un summon. Un summon de Super Saiyajin. La verdad. La primera categoría. No lo hagan. O sea, hay descuentos. Si se les interesa uno en particular, es buena idea. Porque aparte también vienen LRs, pero nunca los hagan. Eso sí, no, no, no. Luego vienen los summons de ticket. De el buen Goku. Donde lo único que pueden sacar son Goku's. Correcto. Y hay muchos Goku's SR's. Si no, pueden meter una demanda. Pero básicamente los tickets los consiguen en el evento legendario de Goku. Que fue una mamada. ¿Nos dieron 5 tickets de regalo al inicio? No, ¿verdad? No, en Japón sí. Sí, habían dado 5 tickets de regalo al inicio. Estos no son muy odios. Y les valió madres. Es mucho odio. Luego viene el nuevo evento de Goku. Que está fácil. Que no tenemos. Honestamente. Que no tenemos, justo. O sea, ya nomás lo estoy pasando para... Porque sí. Correcto. Y este... No está complicado. Luego se pone todo emperrado. Porque mataron a Krillin. Y... ¡Fuera! Y ya se emperra ya. Correcto. De Fury, ¿no? Ya luego verán el video de eso. Sí. El evento. El evento de Goku. Sí. Eso está padre. La verdad está padre. Está difícil. O sea, sí es un evento difícil que le tienen que pensar con qué equipos. Les vamos a ver, obviamente, el más fácil. Que es el de Kamehameha. Kamehameha. Pero... Ya después intentaremos también con otros equipos para que vean que sí se puede. Y también para que no se nos acaen los videos. También. Vamos a hacer unos 17 equipos diferentes. Correctísimo. A ver qué tal nos va. Inju Force, güey. ¡Hueva! ¡Hueva! Este... Bueno, tenemos la historia del Final Showdown with Freezer. Sí. Nos hace ya el... Eventos. El final. La pelea final con Freezer. Correcto. Aquí pueden sacar ustedes a Freezer Segunda Forma. Y un item nuevo de... Sí, el Kai. ¿Pero qué hace? Lo que te ayuda es el Kai Osama del oíte. El estrella estrellada. El Kai Osama. Estrella estrellada. Este... Este... Ese Kai Osama lo que te hace es justo en el evento de Goku. Le das ese item y le baja la... Su furia. Ya, ya, ya. Así como que le dice... ¡Ah, Goku! Tranquilízate, Goku. ¡Ah, no te enojes tanto, Goku! Es correcto. Y le decís... ¡Ah, está bien! Está bien, Kai Osama. Está bien, no hay pedo. Sí, pero pueden sacar al Freezer Segunda Forma, que tengo entendido que es una muy buena unidad, que van a usar dos, tres veces, ¿no? La verdad... O pueden no volver a usar en su vida. Lo pueden meter en Kamehameha si lo quieren usar siempre, pero no va a pasar, ¿no? Y su extremity. Es el extremity de ese wey, ¿no? Claro, porque... Pues... Va a subir a 140. Correcto. Va a cambiar el Elite Skill, va a cambiar el Passive Skill, va a cambiar el Active Skill, la puta madre, ¿no? Luego vienen, están los otros dos extremities que ya habíamos hecho. Sí. Si no los han hecho, háganlos. Sí. No sean huevones. De hecho, también viene el evento de Picoro. Vuelve desde hace mucho tiempo. Picoro Daimaku. Que es el de agilidad. Picoro, 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 Daimaku. Bueno, no es Daimaku, pero... No, ese es el hijo. Pero, este... Mayunia, conocido para todos los fans de Dragon Ball. Picoro, básicamente la misma voz de Woody. Ese wey... Va a ser un Kamehameha. ¡Por toda su fuerza! ¡Ahí viene, Andy! Sí, sí, sí. Pero, ahí pueden sacar el Picoro, que hace mucho no estaba en global. Creo que es la primera vez que vuelve a este evento. Entonces, sáquenlo. Es una de las medidas que ayuda para eventos free to play. Entonces, háganlo. Háganlo, háganlo. Sí, me gusta mi nuevo corte de cabello. A mí también me gusta. A mí también. Vienen, pues, las historias para sacar a todos los increíbles fuerzas especiales Guinyu. No. ¿No? No, es para Picoro. Ah, ese wey. Es para Picoro y para Gohan. El de Picoro y Gohan. Ah, sí, el otro está a diario. Sí, es cierto. Olvídalo. No me hagan caso. Estoy amputado. Luego viene la otra historia, que es del Planeta Namek. Ahí sacan a Gohan. Gohan es chido. Échenle ganas. Luego viene una súper mega, súper probabilidad. Gran probabilidad y grande probabilidad. Sí. De tener doble... Qué bueno que yo uso solo cámaras de dos por dos siempre, güey. Porque eso no me sirve, al fin de cuentas. Pero... Sí. Pero, pero... Yo no uso... Yo me voy al gratis, güey. Por eso tengo como 500 y 700 de las otras. Pero bueno, no hay pedo. Viene el Ultimate Clash, que ya no es temático. Eso me pone triste, pero bueno. Pero es algo nuevo. Y lo van a ver en este canal. Así como tan nuevo, no. Ya hicimos un video de algo de este Clash, pero no todo. Nunca han visto algo igual. Veanlo. Pero los tipos son diferentes. Sí. Y por fin se regresa Mr. Satan con sus increíbles regalos. Ojalá nos den 7 piedras cada vez que salga este pendejo. Ojalá. Ojalá. Pero pues luego es medio mamón el güey. Sí. El Extreme Sea. Tanto, bueno, y el summon de tickets de Bujan. O Bu Absorbido con Gohan. Me da igual. Todos lo conocemos como Bujan. Todos lo conocemos como Bujan, güey. La verdad, un excelente Extreme Sea. Cuando salga, que sale el 13. No, perdón. El 14, básicamente, en la madrugada. Este, pues háganlo. Háganlo por las piedras y háganlo, porque es una excelente unidad. Sí. Y luego viene un summon ahí de Potara que me. Me, X. Y luego va a estar todo el tiempo, este, el evento de Bu, justamente, para que puedas hacerle Awaken. Correcto. A Bu, a Bus. Sí. Y van a poder sacar de nuevo el LR de Pan. Dile, de Pan. De Pan. A la LR, güey. ¿Dónde está? No, no, no. De Goku y Arale. Se lo conoce al Pac-Pai, güey. De Goku y Arale. Este, la verdad, háganlo. O sea, si no lo han sacado, háganlo. Porque. Vale la pena. Vale la pena en el equipo de Goku Niño, que es Youth. Y con el nuevo LR de Super Bowl Roll. El de Goku y Bulma. Es Youth también. Es una puta piola, güey. O sea, vale la pena. ¿No? Puta piola. Pero, pero bueno. Y esas son todas las noticias. Eso fue todo. De esta increíble, maravillosa y de hueva campaña. Correctísimo. Que nos dio Dokkan. Correcto. Ahora. Y yo espero sacar algo bueno para Halloween, ¿no? Yo espero también. Que saque algo, no sé. Algo así como skins, ¿sabes? Que les puedas poner su gorrita Halloween a todos, güey. A Freezer algo, no sé. Que sea un reno, güey. Un reno. Eso es de Navidad, güey. Güey. Son criaturas muy violentas. A mí me dan miedo, güey. Pero bueno, muchachos. La nariz de reno. Aparte la pensaste roja, estoy seguro. Sí, obvio. Obvio que sí. Como Randolpho el reno. Pero bueno, muchachos. Esperemos que les haya gustado este video. Si fue así, denle like. Comenten. Suscríbanse. Compartan. Y muchachos, síganos en las redes sociales muertas. También. Sí. Más compartan que en las redes. Pero compartan, por favor. Sí, sí, sí. Estamos muy felices. Porque cada día tenemos por lo menos un suscriptor nuevo. Correcto. Saludos a todos nuestros nuevos suscriptores. Dale. Pero bueno, muchachos. Como siempre. ¡Ahorren piedras! Adiós. Adiós.